Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar Jocotepec, un hermoso pueblo en el estado de Jalisco, México. Si estás buscando un lugar tranquilo y lleno de cultura para visitar, sigue viendo este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta si disfrutas de este contenido. Empecemos. Aquí estamos en Jocotepec, un pintoresco pueblo ubicado a orillas del lago de Chapala, el más grande de México. Este lugar es conocido por su increíble clima, su arquitectura tradicional y su deliciosa gastronomía. Nuestra primera parada es el malecón de Jocotepec. Este hermoso paseo a lo largo del lago es perfecto para disfrutar de una caminata tranquila y admirar las vistas panorámicas del lago y las montañas. Aquí también encontrarás esculturas y murales que representan la historia y cultura local. Ahora nos dirigimos al centro histórico de Jocotepec, donde encontraremos la parroquia del Señor del Monte. Esta iglesia del siglo XIX es un ejemplo impresionante de la arquitectura neoclásica y es el corazón espiritual de la comunidad. Justo al lado de la iglesia nos encontramos con la plaza principal, un espacio lleno de vida y color. Aquí podrás disfrutar de eventos culturales, degustar comida local en los puestos callejeros y comprar artesanías típicas de la región. No puedes visitar Jocotepec sin probar su deliciosa gastronomía. La birria es un platillo típico de la región, así como las nieves de garrafa, un helado artesanal que no te puedes perder. Y no olvides probar las jericayas, un postre tradicional de Jalisco. Por último, si eres amante de la naturaleza, Jocotepec es el lugar perfecto para ti. Puedes disfrutar de actividades como paseos en lancha por el lago, senderismo en las montañas cercanas y explorar los paisajes naturales que rodean al pueblo. Espero que hayas disfrutado este recorrido por Jocotepec, Jalisco. Si tienes la oportunidad, te recomiendo que visites este encantador pueblo para experimentar su belleza y cultura por ti mismo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este vídeo. Hasta la próxima.